Ya ellos no me escuchan, desastre por doquier Bien parece una jungla con gritos amanecer Debo de controlarlos, como lo pueden ver Mi destino tiene que ser Porque así mi cutie Mark me lo hace ver Intento que sus rostros sonrisas puedan tener Pero es en vano lo que hago sin triunfo a ver Debo entretenerlos y sonrisas ya ver Mi destino tiene que ser Porque así mi cutie Mark me lo hace ver Como odio la cosecha, el campo no es fácil de tratar Ni importa lo que haga, el tubo no puedo reparar Esto es algo muy duro, divertido no es Pero este mi destino es Porque así mi cutie Mark me lo hace ver Miren lo que he hecho, un vestido creo que es No puedo más con esto, es desastre con estrés Necesito a alguien que me pueda ayudar Mi destino lindo no es Pero así mi cutie Mark me lo hace ver El clima debo de mejorar y pronto evitar Las quemaduras y quejas que podrían llegar Intento controlarlo, como lo pueden ver Mi destino viene que ser Porque así mi cutie Mark, así mi cutie Mark Porque así mi cutie Mark me lo hace ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.